Próximamente, Noemí, ya tenemos en cabina aquí a la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, porque increíblemente los servicios virtuales del RENIEC que han alcanzado los 9 millones de trámites. Vamos a hablar con ella al respecto porque ese alcance de servicios virtuales ha llegado pues y ha logrado incrementar en más del 50% esos trámites. Bienvenida a RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea, Noemí, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda la ciudadanía del Perú que nos escucha a través de RPP en la rotativa del RENIEC. ¿Cuáles son los tipos de trámites no virtuales que se están realizando? Son varios. Primero, agradecerle mucho a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes que están utilizando el aplicativo de DNI Biofacial, a través del cual pueden renovar el DNI que se encuentra caduco, pueden sacar un duplicado del DNI, también hacer un cambio domiciliario o cambiar el estado civil de soltero a casado. Ya son poco más de 4 millones de personas que han utilizado el aplicativo de DNI Biofacial en el Perú y también algunos desde el extranjero. Pero tienen también otros trámites, Andrea, por ejemplo, la mesa de partes virtual del RENIEC que al año recibe cerca de 8.500 documentos. El 90% de todos los documentos que recibimos son virtuales. Y dentro de esos pedidos están los pedidos de certificado de nombres iguales. Por ejemplo, lo que la gente antes decía homonimia, pero eso es en el Poder Judicial, para RENIEC se llama certificado de nombres iguales. O también nos solicitan las copias certificadas de las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, que los pueden pedir también vía web. Perfecto. Entonces, son una serie de trámites que lo que van a hacer es evitar las largas filas que se hacían en las instalaciones de RENIEC. Esto es a nivel nacional. Es decir, en cualquier región, si yo quiero hacer un trámite, por ejemplo, de mi DNI está caduco, lo quiero renovar, ¿ya no es necesario que me acerque a la oficina principal? Si es un mayor de edad, no es necesario. Los mayores de edad pueden utilizar el aplicativo de DNI biofacial y pueden renovar su DNI. Entonces, solamente tendrían que acudir a la oficina para recoger el documento. En el caso de los niños, sí es distinto. El aplicativo no lo hemos elaborado para niños. ¿Por qué? Porque encontramos que los niños cambian muy rápido de rostro y muchos de ellos tienen ya su DNI caduco. Con mucha pena tengo que decir que en el Perú hay dos millones de niños que son caducos. Es decir, pueden tener una carita de bebito, de recién nacido y hoy ya tienen nueve años. Para ellos, sí, estamos pensando más adelante las campañas en los propios colegios. Estamos evaluando también algunas campañas de DNI electrónico gratuito para todos los niños. Así que sé que los padres van mucho a las agencias ahora con sus hijos precisamente para eso. Si nos esperan un momentito, seguramente van a llegar prontamente ya las campañas para que sus niños tengan el DNI electrónico. Si bien ha aumentado, doctora Velarde, el 50% de los trámites virtuales, ¿quiénes son los que más utilizan esos trámites? Sin duda son nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes de 17 años que ahora ya pueden acceder al DNI electrónico y con un DNI electrónico a su firma digital que les ayuda a postular a la universidad, a pedir una beca en Pronavec, a postular incluso al exterior. Hay algunos que me comentaban que querían hacer estudios fuera y por eso sacaban este DNI electrónico desde los 17 años ya con firma digital. Los jóvenes de 20, 30 son quienes más utilizan este aplicativo. Y por eso a ellos, mi llamado, que sean voluntarios de la identificación del RENIE como ayudando a las personas mayores de su familia a que no solamente renueven su DNI a través del aplicativo DNI biofacial, sino también, sobre todo, que los ayuden a hacer a través de este aplicativo el duplicado y obtener las copias certificadas de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Porque de la lista que hemos visto, las personas que están yendo a nuestras agencias, muchos de ellos van justamente por las copias certificadas de las actas registrales. Pero pueden hacerlo también a través de la web, pueden hacerlo también a través de nuestras plataformas virtuales multiservicios. Perfecto. Entonces, tenemos esos puntos que son importantes conocerlos. Ahora, se ha indicado que desde julio de este año se van a empezar o ya no se van a emitir esos famosos DNI azul que tenemos muchos peruanos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si yo ahora ya quiero hacer el cambio a un DNI electrónico, ¿podemos hacerlo ya? Es decir, ¿ahora me puedo acercar y puedo hacer ese trámite incluso virtual? Sí, así es. Este es el DNI electrónico. Atrás cuenta con un chip en donde colocamos los datos biométricos de los ciudadanos y, obviamente, también para los mayores de edad, la certificación digital que le permite firmar digitalmente. ¿Cuál es la idea? La idea ya es cortar. Es decir, que se comience a emitir solamente el DNI electrónico en el segundo semestre de este año. Obviamente, los DNI azul, amarillo, que todavía tengan una fecha de vigencia, seguirán teniendo esa vigencia. Los adultos mayores que me preguntaban, pero yo tengo un DNI que no caduca, seguirá teniendo vigencia también, salvo que desee modificarlo al DNI electrónico. Si usted va a cambiar del DNI azul al DNI electrónico, el costo por el momento es de 41 soles. Ya estamos trabajando nuestras campañas para que el costo sea solamente de 30 soles. Y, por supuesto, cuando tengamos nuestros centros de impresión ya con los kits de captura en vivo que hemos puesto también en las agencias y que reduce el costo del papel, de estar enviando los datos que antes, por ejemplo, viajaban de Cusco hacia Lima y había que pagar un courier, todos esos costos se van a reducir. Creemos que ya el DNI electrónico debería estar costando 30 soles para la ciudadanía en el segundo semestre cuando sea el único documento que comience a emitirse para adultos y para niños. Justamente eso, ¿cuándo se va a dejar de emitir ya los DNIs azules? Nos hemos puesto como meta junio de este año. ¿Por qué? Porque tenemos que tener toda la infraestructura para soportar la emisión de los 8 millones de DNIs que RENIEC realiza en un año. Ya contamos con 27 centros de impresión que se encuentran a nivel nacional, más 4 centros que tenía RENIEC anteriormente con impresoras pequeñas y una grande. Esto ha permitido que al día de hoy 4.700.000 personas tengan su DNI electrónico. Pero ya llegaron nuestras 4 grandes impresoras para hacer los 4 megacentros. Uno de ellos estará en la ciudad de Arequipa para poder ayudar a la cobertura del DNI en el sur del país. El otro se quedará en Lima Norte. Otro reemplazará nuestra impresora grande, ya un poco antigua, que va bastante despacio. Y una más para que nos permite el refuerzo. Estas computadoras, estas impresoras, perdón, permiten una impresión de 3.000 DNIs al día. Así que nos van a ayudar muchísimo. Estamos trabajando ahora los centros de impresión que tienen que cumplir con determinadas tecnologías que nos pide la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Y en junio esperamos ya hacer ese corte para que solo se emita el DNI electrónico. Perfecto. Entonces, ya para que las personas lo tengan en cuenta, puedan hacer los trámites virtuales y evitar esas largas y molestas filas en las instalaciones del RENIEC. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Carmen Velarde, jefa nacional de RENIEC, estuvo con nosotros. Muy amable. Gracias, Noemí. Gracias, Andrea. Muchas gracias. 7 y 17. Sí, 7 y 17 de la mañana. Vamos a una breve pausa y continuamos con más en la rotativa del aire.